Cada 7 de julio, desde 1963, se celebra el Día Internacional de la Conservación de los Suelos y esto se hace en honor o como una celebración en homenaje del científico estadounidense Hugh Hammond Bennett. De manera que hoy los invitamos a participar y a conocer las experiencias que existen en Colombia alrededor de los suelos. Yo por mi parte quisiera contarles que desde el Instituto Sinchi nosotros hemos trabajado el tema de los suelos desde varias ópticas. Una de ellas es la óptica de la fertilidad. Hay que reconocer que la biodiversidad de los suelos es tal vez la tercera parte del reconocimiento de la propia biodiversidad y esto amerita, por supuesto, tener un trabajo importante sobre este tema con una mirada y con un enfoque integral. Y este enfoque integral, por supuesto, lo tenemos que hacer desde la propia perspectiva científica. Así es que tengo que decirles que los suelos en la Amazonia son suelos ácidos, son suelos que tienen un ciclaje de nutrientes continuo y que este ciclaje permite de alguna manera que las selvas se mantengan informes en estos procesos de ciclaje de nutrientes. Quisiera también contarles que nuestra experiencia alrededor de los suelos radica en el conocimiento también de unas entidades interesantes como son las micorrisas y que estas ayudan a mover nutrientes tales como el fósforo para mantener las plantas y la parte forestal en una manera adecuada. Pero también necesitamos entender que cuando existen procesos de degradación de los bosques, en este caso los temas de deforestación, estos afectan directamente al suelo y por esto es tan importante entender las prácticas de la restauración, no solamente desde el punto de vista de la floresta, sino también desde el punto de vista de la recuperación de esa fertilidad. que hoy tienen los suelos. Entender la dinámica de los suelos nos ayuda por supuesto a mejorar las prácticas en zonas intervenidas, a mejorar nuestro diálogo por supuesto con la comunidad que habita en estas zonas que de alguna manera han sido intervenidas de manera inadecuada. Y por otra parte hoy, que también estamos en los temas de los objetivos de desarrollo sostenible, tendremos que entender que los suelos ayudarán a mejorar los retos que tenemos a través de estos objetivos de desarrollo sostenible. Por tanto, invito tanto a la comunidad científica como a las comunidades en general a conocer mucho mejor los suelos que tenemos en este país, a mejorar nuestras prácticas a través del conocimiento científico y hacer una transferencia importante para recuperar mucho de las zonas que tenemos intervenidas en Colombia.